Y les habíamos hablado de esta aplicación. Tenemos un invitado que ahora nos va a poder explicar un poco más sobre cómo funciona algo que está incluso de moda ya hace tiempo, pero han tenido esta posibilidad de sumar mucha gente, que se interiorice, que se enteren de qué se trata, que lo utilicen. Pero además de eso, van a haber cursos al respecto. Estamos hablando de Let's Be y estamos hablando de Santos Barrio, que hoy nos está visitando. Es cofundador de esta aplicación, de este sistema. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Muy bien. Encantado de estar acá y poder ayudar un poco a contarles lo que estamos haciendo y, en general, de qué estamos trabajando. Hablar un poco de economía, qué es lo que te gusta, relacionado con la tecnología y este nuevo sistema de ahorro, ¿no? Sí. Digamos, yo soy, poco para presentarme a nivel general, uno de los cofundadores de Let's Be. Somos una compañía que arrancó en Rosario, en Argentina, hace cinco años. Y hoy estamos en tres países, en Argentina, en Perú, en Colombia. Seríamos 80.000 clientes. Y lo que hacemos es ayudar a las personas a poder meterse un poco en esta nueva economía digital, que es todo lo que tiene que ver con cripto, de una manera muy simple, sin necesidad de ser expertos en tecnología o en finanzas. Simple es desarrollar una cuenta. Es una aplicación muy fácil de tener en el teléfono. Y ahí poder, por ejemplo, ahorrar, dolarizarse, poco para escapar de la inflexión de Argentina e invertir en este nuevo tipo de activos. ¿Cómo surge esta idea, no? De generar esta compañía, de trabajar sobre este proyecto. Bueno, la idea nos surgió, como las empresas van surgiendo paulatinamente, en realidad es una idea que se modifica y después es otra idea. Nosotros somos todos graduados acá de Rosario del Poli, donde veníamos metidos en el mundo de la tecnología y conocimos cripto un poco de casualidad realmente, siendo sincero. Y nos empezamos a meter primero a trabajar, a invertir. Y después de un tiempo vimos que era muy difícil en Argentina adquirir cripto. La única manera de hacerlo era de una manera un poco informal, con efectivo, tenías que juntarte con alguien. Era todo medio extraño. Dijimos, tienes una solución tecnológica para que sea fácil y sea como comprar una acción de tu teléfono o de tu computadora en dos minutos a cualquier hora del día. Ahí en 2018 lanzamos nuestro sitio web. En un mes teníamos 100 clientes, después pasamos a tener 1.000, después pasamos a tener 10.000. Fuimos creciendo mucho y después de un tiempo decidimos pasar de ser simplemente como una especie de casa de cambio de cripto a intentar ser más un nuevo banco. Una aplicación que aparte de invertir te permita poder pagar, lanzamos una tarjeta, te permite ahorrar. Eso, contanos un poco cómo funciona para quien no conoce el sistema y no entiende o quizás no está interiorizado en cómo es un sistema de ahorro, cómo funciona. Vos hablabas de otros países. Bueno, el hecho de poder invertir tu dinero y tener ganancias justamente con este sistema. Contanos un poco cómo funciona la aplicación. Sí, nosotros lo que permitimos es que cualquier persona en los países donde estamos trabajando pueda, por un lado, manejar sus finanzas a nivel general, que es poder recibir pagos de terceros, por ejemplo, uno por recibir su sueldo, su honorario de un trabajo. Poder gestionar ese dinero en tanto pago de servicios, digamos, por pagar la luz de tu casa, pagar el agua, poder pagar el alquiler, poder comprar en donde vos quieras. Tenemos una tarjeta Mastercard que es aceptada globalmente. Y después ese dinero que vos tenés, aparte de poder gastarlo, gestionarlo, poder ahorrarlo tanto en pesos recibiendo una pequeña tasa, como para cubrirte un poco la inflación, en dólares, a través de una operación que permite, digamos, adquirir o dolarizarse. Y después también, aparte de estas opciones más conservadoras, la posibilidad de invertir en activos con más potencial y más riesgo, como por ejemplo, las criptomonedas. Comprar Bitcoin, Ether, Cardano o cualquiera de las principales criptomonedas. Todo está pensado, bueno, serio, que sea inexperto, digamos, alguien que recién arranca, baja una aplicación y en dos o tres clics lo puede empezar a usar sin tener, digamos, que aprende demasiado. Comprar Bitcoin es apretar un botón, transferir peso y apretar un botón. Es muy sencillo. ¿Cuánto se pueden incrementar tus ingresos o lo que tengas invertido dentro del sistema? Mirá, nosotros, por un lado, intentemos que la aplicación sea no solamente a nivel inversiones o a nivel como intento de ganancias, sino como decías, el hecho de que... Cuestionar un poco toda tu vida. Entonces, si vos tenés un perfil más conservador y simplemente querés pagar la luz y cobrar tu sueldo, lo podés hacer. Y si querés invertir más a lo largo plazo, también lo podés hacer. Ahí tenemos mucha variedad de opciones. Algunas son bien conservadoras, como simplemente tener pesos y recibir una tasa. Otras son dólares, que también es bastante conservador. Pero si querés ir algo un poco más a largo plazo, nosotros siempre recalcamos que la gente, o al menos yo no soy partidario, digamos, del trading o las inversiones más especulativas de intentar ganar dinero, sino de ahorrar parte de tus ingresos, por ejemplo, en Bitcoin, guardarlo unos años y ahí, digamos, tener una ganancia. Nosotros intentamos que la gente transmitir esa filosofía. Ir ahorrando parte del sueldo en cosas que tengan mucho potencial a largo plazo y que a corto plazo tengan inversiones más conservadoras para poder pagar el próximo alquiler, el próximo resultado de la tarjeta, etcétera. Las rentabilidades de cualquier activo de riesgo, acciones, criptomonedas, entre otro tipo de cuestiones, nunca es garantizada. O sea, nunca es que uno pone dinero y sabe que va a tener dos, tres, cuatro veces. Si bien hay gente que por ahí lo puede llegar a decir, no es responsable decirlo. Sí, Bitcoin es una inversión que, digamos, como criptomonedas, nació hace 12 años, arrancó valiendo prácticamente cero, hoy vale 28 mil dólares cada Bitcoin en sí. Bueno, no es que tiene que poner 28 mil dólares, puede ser una fracción de un dólar si quiere, pero que ha crecido de manera terrible en valor. Obviamente nosotros a largo plazo apuntamos a que esto va siga creciendo por la escasez que tiene, por la adopción que tiene el institucional a nivel gubernamental, pero los crecimientos son con volatilidad. Bitcoin sube, Bitcoin baja. Digamos, por ejemplo, ha llegado a valer 60 mil dólares hace poco, ahora bajó de precio, tuvo un 16 mil dólares en el principio de año, está en 28 mil. Digamos, hay volatilidad, por eso lo ideal es poner dinero que uno no necesita para el mes que viene, sino que es dinero para en unos años, por ejemplo, comprarse una casa o para ahorrar por un viaje, pero más a largo plazo siempre. ¿Con cuántos usuarios comenzaron? Me lo decía fuera de aire, pero ¿con cuántos usuarios comenzaron y cuántos tienen actualmente? Nosotros arrancamos muy, digamos, de abajo, por decirlo de alguna manera. Somos cinco fundadores que arrancamos trabajando con básicamente nuestros amigos, nuestros familiares, con una cantidad muy baja de gente. En 2018, cuando lanzamos el sitio por primera vez, antes se trató un poco manual, tuvimos 100 usuarios durante el primer mes. Después, eso fue en julio, en diciembre teníamos mil, y hoy en día estamos en 80 mil cuentas aproximadamente, que son usuarios que todos los meses realizan un tipo de transacción con nosotros, digamos. Sí, lo que decías, pueden pagar un impuesto, reciben su sueldo, hacen algún tipo de inversión. Sí, compran, venden, hacen una transferencia a otros países. Nosotros como estamos en varios países, la gente también usa para pago de remesas. Por ejemplo, alguien que tiene familia en Perú y, no sé, su padre le manda dinero para la universidad o similar, tenemos mucho ese flujo también transaccional. Claro, súper interesante. Digo, ahora están por dar un curso, y era lo que me contabas, esto es con la Universidad Nacional de Rosario en conjunto. Nos contás un poco, digo, para quien quiere interiorizarse, entender un poco más, conocer, incluso formar parte. Sí, sin duda. Hace un tiempo, ya hace un par de años, la Universidad Nacional de Rosario lanzó una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que es la Escuela de Oficios. Oficios son, digamos, actividades importantes de alguna manera económicas, que suelen ser, digamos, carpintería, electricidad, bañilería, que hace un tiempo empezaron a estar certificados directamente por la universidad. Antes por ahí eran cursos un poco más informales, que, digamos, quizás no dan tanta confianza a empleadores, era mucho más difícil certificar si alguien sabía o era, digamos, albañil de alguna manera. Lo que hace un tiempo empezó a la universidad con tremendo éxito de estos cursos de oficios más tradicionales, es empezar a meterse en oficios digitales, que son, digamos, las nuevas tecnologías, programación, diseño gráfico, manejo de redes, producción audiovisual, etc. Y empezaron a crearse. El año pasado tuvieron mucho éxito. Y ahora lo que están haciendo es subar nuevas disciplinas. El día martes se anunció en sede de gobierno de la UNR, este nuevo lanzamiento de oferta digital, y el día de ayer hay unas inscripciones. Nosotros puntualmente estamos en un nuevo curso, que es la primera visión que se da, que es de criptomonedas y blockchain, donde le das capacitar a personas de manera totalmente, digamos, libre, totalmente educativa, esto es por fuera de la compañía, ese es un curso de la UNR, en lo que es puntualmente las criptomonedas, para qué funcionan, para qué sirven, cuáles son los usos no financieros que tienen, que son las cuestiones que la gente por ahí no conoce. Esa tecnología, al igual que, por ejemplo, Python o la programación, eso son para un montón de cosas que tienen que ver con la logística, con la educación, con la certificación de documentos, que está muy bueno, por un lado, aprenderlo a nivel general, y por otro lado, tienen mucha potencialidad, que si uno quiere empezar a meterse en este sector y trabajar en una empresa de la industria, es una muy buena forma de meterse. Nosotros, por ejemplo, como compañía dentro de la industria de la cripto, valoramos mucho que un posible candidato esté formado a ser cripto. Entonces, tanto nosotros, como todas las empresas de la industria nacional de cripto, que es muy, que tienen mucho vigor últimamente, viene creciendo, es interesante por ahí para meterse, por formarse en la tecnología previamente, y así al empleador, digamos, volverse mucho más atractivo. Sí, sí, desde allá, porque aparte de esa posibilidad, ¿hay algún requisito, alguna edad? Ustedes en lo que ven, no solamente como usuarios, si no te lo pregunto, a la hora justamente de inscribirse en esta prueba que están haciendo ahora, porque todavía no tienen la cantidad de gente que ya se inscribió, pero ¿qué ven en edades? ¿Cómo ante el conocimiento o desconocimiento también de muchos? Sí, lo que tiene en cripto de alguna manera es que siempre se lo piensa como algo para gente muy joven. Cuando uno piensa en cripto, tiene la idea que lo usa una persona de 15 años, 18 años, 19 años, con gente que recién está metida, que por ahí es la que también está más con las nuevas tecnologías de alguna manera. En la práctica, nuestro usuario promedio dentro de la base de datos de nuestra compañía tiene 31 años, por lo cual, si ya no es una persona joven, no es alguien que recién termina el secundario, como por ahí es un poco la idea general. General, nosotros hemos visto en otros cursos que hemos dado, obviamente es la primera edición de la UNR, por el cual lo sabemos, pero por lo general atraen gente de todos lados, de todo público. Tenemos personas de 60 años, de 50 años, de 18 años, porque es un tema que es nuevo, da mucha curiosidad, y mucha gente lo ve permanentemente en redes, lo ve en diarios, lo ve en noticias, pero no sabe exactamente qué significa. Entonces, como todo ese contenido que hay, y sobre todo por ahí contenido de poco curado, de mala calidad que hay por ahí en canales de YouTube o en Internet, la gente le interesa ir a una fuente confiable, como es la Universidad de Rosario, y decir, bueno, quiero entenderlo bien, quiero un contenido serio. Entonces, ahí es que esto se vuelve muy atractivo. ¿Cuánto dura el curso? El curso son 10 clases, cada clase se da de formato online, o sea, es una vez por semana, y dura entre una hora y media y dos horas, dependiendo de la clase. Y recordemos, entonces, ¿hay fecha de cierre de inscripción para quienes se están viendo y por ahí tienen ganas de sumarse? Sí, la inscripción es dentro de la página de oficios UNR directamente. Hay cupos en el curso, no hay fecha de límite, pero no me acuerdo si son 60 o 80 cupos, por lo cual es hasta completar la inscripción. Así que, si están interesados, probablemente duren poco, por lo cual es un buen momento para inscribiéndose. Para inscribirse. Bueno, y si quieren conocer más de esta empresa, ¿cuánto tiempo dijiste ya que están...? Nosotros estamos hace 5 años. Nos pueden buscar directamente en lesfit.io, tanto directamente en el navegador, en la App Store, en la Play Store, o directamente en redes sociales en la que utilizan. Bueno, nosotros, ahí en pantalla aparece también para que, si se quieren sumar, quieren conocer un poco y entender. ¿Y hay algún requisito para formar parte, para ser usuario después que bajás la aplicación? El único requisito es ser mayor de 13 años. No hace falta ser mayor de edad. Las cuentas de menores están un poco más restringidas, pero se puede operar de igual manera. Y de ahí simplemente ser residente de Argentina, de Perú, Colombia, bajar la aplicación y se puede invertir. No hace falta realmente tener mucho dinero, que es por ahí una de las misconceptions que hay en cripto. Uno puede invertir desde un peso. Por lo cual, si uno quiere simplemente abrir una cuenta y... Para probar. Ver qué pasa, puede mandar un peso a argentino y empezar a probar. Perfecto. Bueno, hay la posibilidad de conocer y interiorizarnos un poco más. Santos, muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Bueno, y desde ya, allí en pantalla aparece la página y las redes sociales también de ustedes para que si tienen ganas de conocer un poco más o de inscribirse a estos cursos, lo puedan hacer entonces allí desde la parte de oficios, como decías, de la página de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario.